un poco de veras un poco de veras un poco de veras un poco de veras cuidado de los ojos estamos buscando limones y realmente queremos hacer un fresco de pura limonada 100% natural te vas a chupiar todo ya listo hay limones que estan metidos están metidos estos mil ya eran buenos no estan tiernitos ese limon es de verano ese limon es de verano esos mangos estan buenos buenisimos pero ni es bueno porque agarra una picazón ¿de donde? que puedan agarrar una picazón pura leche cuidado mi botita se va a reventar de la madera no se cuñen babran con un puyot de picazón hay buenos cindy que mangos es esos hay mango miren hay uno donde esta bravo ahí? buena onda hay que hacer hay que hacer hay que hacer pero hacia abajo el grado mira abajo el mar allá sale una limonada una rica limonada con hielo aqui arriba mira donde? ahi no alcanzo yo ahi no alcanzo jajaja 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 es increíble vivir en el campo ustedes se siembra todo se cosecha todo suena mas lindo suena mas mira mira esa es la ventaja de vivir en el campo mira puede sembrar uno de todo mira vos detrás de la casa tiene uno de todo hay un cuatete si cuidado porque hay un cuatete hay un cuatete de la casa hay un cuatete hay un cuatete hay un cuatete hay un cuatete vos sos de calo de la raza tenias iguana en la casa? si yo tuve pero un un camaleón vos yo quisiera tener uno de esos cambia de color cual? un camaleon que es eso? uno de esos es como iguanita pero es camaleon yo tuve pero un tigre un gato, un gato que se llamaba tigre un gato que le puse tigre yo estuve por un gato yo estuve por un terry son mascotas yo estuve por un hamper yo ahorita tengo pero un mira, 10 nada de eso, nada de eso, nada de eso te lo vas inventando Lisa, tienes una mosca? te quedas verde ay choco esta vez esta morir marco de piña de papaya ten cuidado ah si eso es mas un ratoncito blanco que lo mire mi gato que lo mire mi gato se le puso aqui a mi mamá y mi mamá donde lo veo pero pensó que era una rata de verdad y lo agarró y lo mató me lo regalaron una amiga una amiga de nosotros la llevó a la escuela la batia extinta todo la andaba sabe donde venden eso? en la fletería donde se ponen los fleteros en la nueva vale como 150 ajá cabal ajá 150 por ahí hay varios precios y de color pero esos son como ratas ya mixtead ya no vienen originales pero no tienen miedo no ah pero los gatos lo comen el mio pero ni un meme tarudo no esos son buenos esos comen animales esos matan a los negros y yo te lo limpie en tu casa yo quiero que gato me llamo Don Chunche yo quiero tener una de esos mandalo mi mochilita aqui ve y entralo al canal por bruto la mascota ya me lo pidió un estuvar a aquel muñequita consigamos un blanco y lo pintamos con tempera para que sea puro de Guatemala viejo Guatemala para que sea como es stuvar hay un estuvar yo le regale el elice pero a un bebe ee este son de limones tu eres mejor venga el bueno con que no regale el hijo porque este es ahorita esta bueno que rico olor sale con una granizada llena de limón consomés, pepitas, zanahoria me da una limonada sin calidad una limonada para que salga, hay que echarle limón, azúcar, un poquito de consomé y un poquito de sal para que tenga buen sabor la limonada se le echa un poquito de sal y un poquito de consomé y lo salga de la comida y lo salga de la comida yo cuando hago una limonada le echa consomé un poquito de sal y sal yo hago el limón y el azúcar yo no piso si le echo menos consomé una pizca de sal si le echo una pizca también se le echa de consomé y sale a toda comida creo que se le echa sal verdad yo creo que si la mayoría yo tengo una tía que no cocina con sal hace comida sin sal ah pero después le echa sal eh no no ella come sin sal ustedes y yo cuando como siempre tengo que agarrar sal porque será dice que cuando dice que cuando uno come bastante sal esta listo se pone necio se pone a uno la sal es normal es pura vaca parece casi normal esta es costumbre la sal es normal no puede comer sin la sal va menos al lado no hay mas paquillo no hay mas paquillo no hay mas paquillo no hay mas paquillo donde ya llevamos algo algo salgo algo salgo algo esta cayendo ah holas esta peleando vendo mi nave amigos cuanto me dan por mi nave tiene bazooka tiene todo necesito comprar un micarrito ustedes quiero vender un quiero vender mi nave porque analiza como como le molesta atrás como rebota golpea esa cosa como golpea ahi te va a comprar un no hombre un caballo con caretón lo va a comprar ahi se te va a bajar el cuadro aquí le echamos si vamos toma que se va a lavar toma y le di una vuelta tambien ahi vamos es de pollo aqui esta manchas como estan los mango jajajaj y estan madurando que estan haciendo pues es que le digo que esos mangoes estan buenos ya estan de punto elisa esos verdes ay 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 tambien abajo esos mira esos sanzon pasen para allá para allá ve pasen para allá ah si por la leche quema yo me he quemado esta chiquita entonces me voy a quemar yo aqui me arde aqui me arde ve y además caite tus labios aqui me arde mira una una un grande parece cae ya crece el grupo fresco esta fresco esta fresco hacer un este video esta bueno muchachas sin invitacion porque habla uno habla otro ninguno se queda callado limones alguien echándose la bolsa y me dio cuenta la que yo no me dio cuenta todos tienen la bolsa si caín no dice no muchas gracias anda huichón llevamos mango y llevamos limones de todo y elizan puña aguacate lleva allí que elizan donde quiera naranja ahorita practicamente ya hicimos casi el almuerzo llevamos limón para el jugo para la limonada y llevamos lo que es aguacate para es que el mango es el postre el que es rico también es el jugo de naranja no tiene ser una ensalada de mango no ustedes saben que es el fresco que a mi me gusta de todo lo fresco el de tamarindo a mi el de piña a mi me llega el de tamarindo huichón metete en la jugada papá metes en la jugada metes en la jugada ahí esta huichón metes en la jugada es que hoy vino algo tímido callado y el topoillo de mango bien rico también topoillo de mango ah hay un señor que entra que vende topoillo de pepita con consomé rico ajá rico tontito se llama uno del reparo ah si y huele a piña loca piña loca le echa es un mollo le echa es un mollo le echa es un mollo y le echa cerveza y todo lo que uno quiere guarito guaro ahí cua cua la chuca la piña loca ah si y huevo si a tu no le gusta el coche a tu no le gusta el coche a tu a cua tu a chuco que es mira loco se hace mira 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 Ya vas a ver No es bueno pero vamos a ver Si no hay lo inventamos ¿Vos? Mira el aire medio ambiente está hablando Bacteria ¿Quieres cuidarte los dientes? Si yo me soy un límite Ah si, eso es bueno Está rico Hablando de medio ambiente Ellos hablan un poco Ellos hablan de poco De la uva, de la fresa De la hierba ¿Quieres fumigarme de matar? No estamos hablando de las comidas Que ella tiene que comer para cenar De la dieta De la dieta, bueno muchachos Aquí dejamos esta grabación Muy linda, muy linda Nos despedimos patojos Hasta la próxima Bendiciones